El barrio de la luz, el tema va a quemar Ya llegó, ya llegó la banda de la luz Ya llegó, ya llegó la banda de la cruz Llegó la banda con los ojos y la bandera Los de la tarde llegó, los trajos y las ropetas El barrio de la luz, el tema va a quemar Ya llegó, ya llegó la banda de la luz Ya llegó, ya llegó la banda de la cruz Llegó la banda con los ojos y la bandera Los de la tarde, los trajos y las ropetas Los de la tarde, los trajos y las ropetas Los de la tarde, los trajos y las ropetas El barrio de la luz, el tema va a quemar Ya llegó, ya llegó la banda de la cruz Ya llegó, ya llegó la banda de la cruz ¡Para que no soy locura! ¡Para que no soy locura! ¡Vos sos muy grande para estar en la vez! ¡Toda tu mente que debe ser primera! ¡Agua con panalucía y molumeta! ¡Y también la boletera! ¡Vos sos muy grande para estar en la vez! ¡Para que no soy locura! ¡Vos sos muy grande para estar en la vez! ¡Para que no soy locura! ¡Para que no soy locura! ¡Vos sos muy grande para estar en la vez! ¡Toda tu mente que debe ser primera! ¡Agua con panalucía y molumeta! ¡Y también la boleta! ¡Vos sos muy grande para estar en la vez! ¡Vos sos muy grande para estar en la vez! ¡Este año está volviendo! ¡Vos sos muy grande para estar en la vez! ¡Vos sos muy grande para estar en la vez! ¡Vos sos muy grande para estar en la vez! ¡Vos sos muy grande para estar en la vez! ¡Vos sos muy grande para estar en la vez! ¡Vos sos muy grande para estar en la vez! ¡Vos sos muy grande para estar en la vez! ¡Vos sos muy grande para estar en la vez! ¡Vos sos muy grande para estar en la vez! ¡Vos sos muy grande para estar en la vez! ¡Vos sos muy grande para estar en la vez! ¡Vos sos muy grande para estar en la vez! ¡Vos sos muy grande para estar en la vez! ¡Vos sos muy grande para estar en la vez! que se ve con mi cotanada, que es la buena que es la mala, con la vieja calcita. Cállalo, 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 yo soy mi hija pasión, yo soy el comaraje, la cosa que se voló, yo soy el comaraje, tu destino, yo soy el comaraje, la buena que es la mala, con la vieja calcita. Cállalo, 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 yo soy mi hija pasión, yo soy el comaraje, la cosa que se voló, yo soy el comaraje, el destino, yo soy el comaraje, la buena que es la mala, con la vieja calcita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!